Un santo en prisión y una canción Que es tu sitio de Dios Y yo leo, a mí, yo leo Y tú no sirve tus olas de ego Y yo leo, a mí, yo leo Y ahora sí, bueno, puedo vivir sin ellos, yo Eres goceo, yo un deseo Que es pozo, no puedo creer Debería corrido del mundo en pueblo Y yo leo, a mí me gusta Y yo leo, a mí, yo leo Y yo leo, a mí, yo leo Y yo leo, a mí me gusta Llévate ahí hasta Perú Y yo leo, a mí, yo leo Gracias por ver el video.